Vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos está maldita mente controlado Donde el progreso nos ha hecho cénicos y el amor se ha convertido en un pecado Ya nadie mira por dentro, nadie busca en el corazón del que tiene al lado Nos estamos convirtiendo en seres vacíos y todo por callar demasiado Díselo Chuzo Ya casi ni como loco he bajado 6 kilos, si te pienso es con lágrimas de cocodrilo Recuerdos de aquellos momentos infinitos, la noche del 30 que nos la pasamos en vilo Ya me han roto el cora, me conozco el protocolo, pensar siempre en lo mismo y rayarme con todos Estar en una situación que no controlo, disfrutar del camino cuando estoy solo Perdido, malherido, ya no sé ni qué decir, se ha borrado de mi mente todo lo que vi Cada vez más despistado, ya no culpo a la weed, por haberlo hecho mal solo me culpo a mí Y vuelvo a repetir esos momentos en mi mente, cuando sé que escribe sabes lo que Chuzo siente Mira niña no le intentes comprender que esto no se entiende, pero te agradezco que por lo menos lo intenté ¿Qué te vas a sentir? Ya no sé cómo hacer, cómo hablarte o decir de que no quiero volver Hacer aquello que fui, me costó un tiempo aprender, no necesito de nadie, mucho menos de ti, mujer ¿Por qué? Porque siento que ya no eres el mismo, ni siquiera puedes mirarme a los ojos, ¿por qué? Porque aunque no lo diga sigo muriendo, joder, no quiero verme así, no me reconozco Llevo tres meses encerrado en mí mismo y es el mundo el que está allá y fuera y yo no puedo verlo Porque sigo colgando de este amor frente a tu abismo y no lo siento, no puedo más, me estoy perdiendo Y aunque sigo fuerte no le deseo a nadie esto que siento Y agradezco que lo intentes en verdad, pero no es tu lucha, estoy podrido por dentro Quisiera contarte tantas cosas que en su día viví, pero se vas a estar mejor sin mí Necesito tiempo, tiempo para perdonarme y aprender a vivir conmigo lo que soy cuando me miro al espejo Esta puta sensación, me siento un mendigo, atrapado en la droga que quema su infierno No podré hacerte feliz, ni siquiera podré volver a ser yo, maldigo tanto este cielo Tengo miedo a sentir, ya no sé cómo hacer, cómo hablarte o decir de que no quiero volver Hacer aquello que fui, me costó un tiempo aprender, no necesito de nadie, mucho menos de ti Y vuelvo a repetir esos momentos en mi mente, cuando cheque escribe sabes lo que chuso siente Mía niña no le intentes comprender que esto no se entiende, pero te agradezco que por lo menos lo intentes Primero no lo vuelvas a intentar, será otra derrota más, no quiero pasarlo mal, ni volver atrás Pararme a pensar que como todo en la vida, lo que tiene un principio también tiene un final Si, tal vez esa sea nuestra única salida Y cuando todo esto acabe, sean otros los corazones que se vuelvan a encontrar A.V. como Y.J.